Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es jueves día 21 del mes de septiembre y las noticias son las siguientes. Joaquín Rodríguez Soler ha presentado esta mañana el nuevo decreto de experiencia que llega con algunas novedades. Publicadas las listas provisionales para los monitores deportivos. La nueva directiva de plena inclusión se reúne con el alcalde de Villafranca. Cancelada la charla informativa sobre el proyecto EMMA. Esta tarde se presenta el libro Perce y Ana, la Tegula de Villafranca. El Colegio El Pilar y el Colegio José Rodríguez Cruz cambian de dirección. Concha Ramírez es ya la directora del Colegio El Pilar y Coronada González lo es del Colegio José Rodríguez Cruz. Nos acercaremos a los encuentros deportivos el fin de semana. Hay que destacar que el Viña Oliva Balonmano Villafranca comienza la liga este fin de semana. Esta mañana en rueda de prensa Joaquín Rodríguez Soler, primer teniente alcalde, ha presentado el nuevo decreto de experiencia que cuenta con una subvención procedente del gobierno de Extremadura de 404.000 euros y que además contará con algunas novedades. Entonces Rodríguez Soler nos daba todos los datos. En este caso para dar a conocer la ayuda que se recibe por parte de la Junta de Extremadura de 404.000 euros a través del decreto de experiencia que como bien sabéis viene saliendo todos los años y viene ayuda concedida a través del Servicio Público de Empleo de Extremadura del SESPE. En este caso, como digo y repito, el Ayuntamiento de Villafranca va a recibir por parte de la Junta de Extremadura a través del SESPE una subvención de 404.000 euros que van destinadas a la contratación de desempleados, en este caso demandantes de primer empleo y parados de larga duración. Esta subvención está destinada, como digo, a la financiación de los costes salariales correspondientes a los trabajadores que se contraten por un periodo de un año y te da la opción el decreto de poder contratar a partir de una jornada que sería la media jornada hasta jornada completa. Este Ayuntamiento, como sabéis, en los últimos años para dar salida y para dar cobertura a más desempleados lo que venimos haciendo es adaptar los puestos de trabajo que salen a contratos de media jornada de tal forma que puedan dar, en este caso, una solución de empleo a más personas, a más desempleados de nuestra localidad. Los contratos que se harán serán de seis meses, en dos periodos de seis meses, seis meses que empezarán a contar a partir del mes de noviembre y a partir del mayo del año que viene se contratarían a los siguientes desempleados teniendo en cuenta el mismo decreto. Decir que los requisitos de la subvención, tal como viene establecido en el propio decreto, puede decir que las personas cuya contratación es objeto de este programa de ayuda deberán estar desempleados e inscritos como personas demandantes de empleo, desempleadas a la fecha, del sondeo que se realiza por parte del SESPE y esta misma condición la deben tener a la fecha de la contratación. Por lo tanto, tengo que decir que las personas que están interesadas en este decreto y puedan optar a los puestos de trabajo que se van a ofertar, decir que tienen que estar desempleados, inscritos en la oficina de empleo, como desempleados, en este caso no valdrían las mejoras de empleo, lo recalco porque siempre tenemos la misma duda en este caso, desempleados, parados, inscritos en la oficina de empleo a la fecha en la que el propio SESPE realiza los sondeos, no a la fecha de oferta, sino a la fecha en la que se realicen los sondeos por parte de la oficina de empleo. El requisito de estar desempleado e inscrito como demanda de empleo desempleado debe estar, también se debe mantener a la fecha de la contratación. Este extremo será comprobado por parte del Departamento de Personal del Ayuntamiento de este Ayuntamiento en el momento de hacer los contratos. Y una novedad con respecto a otros años que establece el propio decreto es que los desempleados menores de 20 años que puedan optar a este programa de subvención de contratación tienen que tener finalizado y aprobado la ESO o equivalente. En este caso, no podrían participar menores de 20 años que no tuvieran, que no tengan en este caso, como decimos, estar en posesión del título de la ESO o equivalente a efectos laborales. Tampoco podrán ser contratados, esto ya viene de años anteriores, aquellas personas que hayan trabajado en programas de empleo, de decretos de experiencia anteriores, por un periodo de 24 meses en los últimos años, en los últimos plazos de programación. En este caso, se salvan de esta salvedad, propiamente dicha, los desempleados que hayan tenido contratos de menos de seis meses. Resumiendo, para que quede claro para las personas que puedan estar interesadas, es decir, que las personas que puedan optar tienen que estar desempleados y inscritos en la oficina de empleo como desempleados, no valen las mejoras de empleo. Segundo, esta condición la tienen que mantener durante el sondeo de las ofertas y al mismo tiempo se comprobará también a la fecha de contratación. Tercero, los jóvenes menores de 20 años que puedan optar que estés desempleados, reúnan los requisitos anteriores, tienen que estar además en posesión del título de la ESO o equivalente a efectos laborales. Y tercero, aquellas personas que ya hayan participado en estos programas con contratos encadenados en un periodo de más de 24 meses, no podrían optar a este programa. Estas condiciones, estos requisitos se verán en el departamento de personal, se comprobarán allí. En ese caso, se salvan de este requisito las personas que ya han tenido contratos de menos de seis meses. Otra de las novedades de este nuevo decreto tiene que ver con los grupos a los que va dirigido. Así nos lo contaba Joaquín Rodríguez. También el decreto nuevo que se ha aprobado tiene otra novedad importante, y es en este caso los grupos a los que va dirigido el decreto. Anteriormente, para hacer una comparación, deciros que este decreto hacía las salvidades de menores de 25 años, mayores de 25 años y el resto de demandantes. En este caso, esa salvedad ya no existe, ese requisito ya no existe, y ahora establece el propio decreto que, primero, está un grupo de prioridad que son demandantes de primer empleo, sin establecer tope de edad. Segundo grupo de preferencia, demandantes desempleados de larga duración. Y tercero, el resto de demandantes de empleo. ¿A qué se refiere o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de demandantes desempleados de larga duración? Pues son aquellas personas que estén como demandantes de empleo desempleados que en los últimos 18 meses anteriores al sondeo no hayan estado inscritos como demandantes de empleo como mínimo 360 días. O sea, en los últimos 18 meses, como mínimo, tienen que haber estado apuntados en la oficina de empleo y desempleados parados como mínimo 360 días. Estos son considerados parados a larga duración y estarían dentro del segundo grupo. Y como tercer grupo, repito, restos de demandantes de empleo que entraría cualquier persona que esté apuntada en la oficina de empleo. Los puestos que se ofertarán serán los siguientes. Como digo, por la subvención que se recibe, 404.000 euros, por la experiencia que tenemos de años anteriores y los costes laborales que vienen suponiendo un trabajador de los que normalmente solemos contratar, pues nos va a dar para contratar en torno a 45 personas. 45 personas demandantes de empleo ahora en un primer tope que serán otros 45 en el mes de mayo que ya previamente se hará en la publicidad correspondiente en ese caso. Y los puestos, sin estar todavía detallado el número de ellos, pero sí podemos decir ya las categorías y las profesiones en las que se van a realizar las ofertas, pues serían animadores socioculturales, operarios de limpieza viaria, ayuda a domicilio, limpiadores de edificios públicos, operarios de servicios múltiples y auxiliares administrativos. Del mismo modo, también se suelen contratar y contrataremos un herrero un redactor para los medios de comunicación, auxiliares de cámara también para la televisión local y limpiadores y mantenedores de la piscina para la piscina, en este caso, de verano. Estos son normalmente la... Perdón, profesor de inglés, también solemos incluir algunos, y luego un auxiliar administrativo para programas europeos, que el requisito siempre que solemos pedir a estas personas es tener la titulación de mínimo B1 de inglés. Por eso distinguimos con un auxiliar administrativo normal para las tareas administrativas de esta casa. Decir que a partir de ahora, tenemos 15 días para hacer la primera oferta, que la haremos en los próximos días, que seguramente sean los animadores socioculturales, el número todavía está por determinar, y decir que todas aquellas personas que crean que reúnen los requisitos y que tengan que revisar lo que es su demanda de empleo en la oficina de empleo, los invitamos a que lo hagan, para que cuando vayamos haciendo las ofertas, que será a partir de ahora ya de forma paulatina, pues puedan estar con su currículum en vigor dentro de lo que es la oficina del SESPE, para que luego puedan ser llamados y preseleccionados por parte de la oficina, que son los encargados de realizar la primera preselección. Nos vamos ahora hasta el tablón de anuncios del Ayuntamiento, ya que se han aprobado las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para la realización de las pruebas de selección para la contratación de varios puestos de monitores deportivos para el programa de actividades deportivas 2017-2018. La lista ha sido elaborada y remitida por el SESPE al Ayuntamiento. Se abre un plazo de dos días hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del decreto en el tablón de anuncios municipal. En la tarde de ayer, los representantes de la nueva Junta Directiva de Plena Inclusión, Villafranca, antes a Prosuba 13, presidida ahora por Jesús Folgoso Olmo, fueron recibidos por el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, así como por el primer teniente de alcalde, Joaquín Rodríguez Soler, y por la concejala delegada de Servicios Sociales, Pilar Carrillo, tratándose este del primer encuentro mantenido tras la reciente constitución de la Junta Directiva en el pasado mes de julio. En esta primera toma de contacto oficial, los representantes de la entidad expresaron los proyectos que prevén llevar a cabo, al mismo tiempo que manifestaron sus inquietudes y trasladaron sus propuestas, que fueron recogidas por parte del Ayuntamiento. En Aras señalan en nota de prensa de prestar el apoyo y la colaboración necesarias para el buen desarrollo de la labor que vienen realizando. Se seguirán manteniendo reuniones con la asiduidad necesaria, queremos decir, con el objetivo de dar respuesta a las demandas presentadas y colaborar como se viene haciendo hasta la fecha en cuantas iniciativas sean presentadas. Desde la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Tierra de Barros Río Matachel informan que la charla informativa que tenía prevista celebrarse el próximo lunes día 25 en el Centro Integral de Desarrollo Tierra de Barros Río Matachel y sobre el proyecto EMA, Empoderamiento de Mujeres en Acción, se suspende, ya que se han visto en la obligación de paralizar las acciones que habían planteado inicialmente. Tienen previsto volver a convocarla próximamente cuando realicen el lanzamiento oficial de la campaña. Y la asociación de amigos del Museo de Villafranca invita a toda la ciudadanía y especialmente a todas aquellas personas amantes de la historia a la presentación del libro Perse y Ana la Tegula de Villafranca que se va a celebrar esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Se trata de un proyecto de divulgación auspiciado por la Asociación de Amigos del Museo y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Villafranca. Es una novela muy amena escrita por Valeriano Cabezas de Herrera Fernández que ha sido prologada con rigor por el joven historiador David Gordillo Salguero y que cuenta con las ilustraciones de Sergio Vázquez Arenas un trabajo en equipo para dar a conocer una de las piezas arqueológicas más importantes descubiertas en nuestro término municipal donde se narran y se ilustran las andanzas de una familia extremeña en época romana a cuenta de lo que está escrito en la Tegula de Villafranca. Las personas que asistan a la presentación serán obsequiadas con un ejemplar del libro. Casi que podríamos hablar de las mujeres al poder en el ámbito educativo en nuestra localidad ya que de los siete centros escolares que hay en Villafranca cinco están dirigidos por mujeres y es que en este curso 2017-2018 dos mujeres más se han venido a unir a las direcciones. Concha Ramírez Delgado es ahora directora del Colegio El Pilar y Coro González Flores es directora del Colegio José Rodríguez Cruz. Hoy hemos querido charlar con las dos. Concha nos contaba que lleva ya 26 años dedicándose al mundo de la docencia. Pues desde que estuve de interina empecé en la provincia de Badajoz y luego aprobé los primeros exámenes de oposiciones cerraron las listas en Badajoz y me fui a Huelva. Entonces en Huelva pues por Punta Ambría Isla Cristina, Niebla, Huelva Capital volví a la provincia de Badajoz y estuve en Santa Amalia en Puebla de Retamal y luego ya me fui a Valencia y en Valencia ya aprobé y estuve en Torrevieja de jefe de estudio donde cogí ya mi primer destino definitivo y nació mi hija. Luego ya en un concurso de traslado a nivel nacional claro pues me dieron en el destino provisional Rivera y muy bien muy contenta porque yo me venía ya pues a 10 kilómetros de Villafranca y en el definitivo me dieron ya Santa María de la Coronada aquí en Villafranca. Dicen que la experiencia es un grado y en este caso se cumple Concha asegura sentirse confiada en hacer las cosas bien. Te sientes confiada porque piensas entiendes y sobre todo quieres que lo que haces o pretendes hacer o sabes hacer lo vas a hacer bien porque pones voluntad para ello aparte de que te formas porque el magisterio y la docencia es ir formándose es ir reciclando tus conocimientos pues con nuevas técnicas nuevos métodos y a través del centro de profesores y recursos pues así lo lo hacemos todos los docentes. Concha Ramírez fue uno de los cinco profesores que dejó el colegio Santa María Coronada para ir a dar vida al recién inaugurado colegio El Pilar por lo que lo conoce muy bien desde sus inicios tras once años desde la apertura del centro Manuel Cuellar ha decidido jubilarse a falta de un año para finalizar su proyecto de dirección y propuso a la inspección y también a Concha que fuese ella la que continuase como directora. Yo en principio o sea yo lo acepto ¿no? El claustro yo entiendo habla con los compañeros Manuel habla con los compañeros y en principio pues bueno todo el mundo te apoya porque si tú vas a defender algo vas a trabajar por algo lo que te sientas sola pues no es el objetivo ¿no? Entonces bueno pues me lo planteo este año hacer las funciones de directora con el proyecto de Manolo Cuellar y el curso que viene si todo va bien y sobre todo encuentro el apoyo lo primero del equipo directivo el equipo directivo que nosotros con el que estamos funcionando en el colegio El Pilar está como jefe de estudio en Iseto Matamoro que ya lleva tiene muchísima experiencia que ahora mismo es nuestro pilar porque él es el que maneja todo el centro a nivel de gestión a nivel de funcionamiento la secretaria que es Mari Carmen Sánchez Candelario que también entra nueva como yo y bueno y yo en la dirección que al final pues la dirección es un poco gestionar organizar coordinar pero el trabajo de muchas personas porque nada funciona con una persona o sea yo lo veo así nuestro colegio no puede funcionar solamente con una dirección o solamente con una jefatura o solamente con una secretaria tenemos un equipo directivo muy bueno y un claustro superior o sea si tú no cuentas con gente que te apoye gente que trabaje contigo gente que tenga los mismos intereses que tú entonces nada y además de todo eso tenemos la suerte de que nuestro alumnado es muy bueno y tenemos familias muy buenas en un barrio muy bueno o sea es que todo el entorno favorece el que tomes una decisión que sabes que es mucha responsabilidad pero favorece todo lo que te rodea a decir que sí entonces pues en principio pues todo va muy bien por tanto Concha continuará un año más con este proyecto educativo que señala que es en realidad un proyecto de toda la comunidad educativa y en esa misma base quiere plantear el proyecto que ella presente bueno cuando tú preparas un proyecto de dirección pues tiene lo que son la parte curricular pues los objetivos curriculares los contenidos que eso al final viene legislado y luego tus propósitos de cómo quieres tú un colegio un ideario de colegio que también lo tenemos definido desde el proyecto de centro cuando tú creas un colegio pues tú propones qué objetivo pues uno de los objetivos principales que tiene Manolo Cuellar y que vamos a seguir trabajando en posteriores proyectos de dirección pues es tener una relación fluida armoniosa con todos los miembros de la comunidad educativa entonces por ejemplo ese es un objetivo que él tiene pero que vamos a compartir siempre al final es hacer tuyo un poco todo el conjunto del colegio pero como vuelvo a decir son objetivos de todos lo que pasa que tú los vas a plasmar como algo que planteas tú pero no es algo ni lo que puedes hacer sola ni lo que puedas defender sola ni lo que puedas llevar a cabo sola nos contaba Concha que el colegio ha evolucionado mucho en estos 11 años ahora los padres están encantados y hay una gran demanda y recordaba para y recordaba los inicios cuando se puso en marcha el centro pues como todos los inicios fueron muy duros porque yo recuerdo llegar a principios de septiembre y no tener nada o sea no teníamos ni folio o sea no teníamos nada el colegio de Santa María de la Coronada nos dio un ordenador el ordenador que era el de jefatura de estudio Manolo Cuellar era jefe de estudio allí y fue lo que nos llevamos y lo que empezamos a funcionar en poco tiempo llegó toda la dotación de material o sea toda la dotación de mobiliario mesas, sillas y tal al colegio y empezamos a organizarnos un poco la verdad que fue una entrega total de todos los compañeros que empezamos ese año porque era la ilusión de empezar en un colegio nuevo un colegio de unas instalaciones fabulosas y todos trabajamos a una y la verdad que muy bien ese curso yo recuerdo que yo empecé yo estaba en infantil yo era especialista en infantil luego ya me pasé a primaria y ese curso el primer año yo tenía alumnos de 5 años y empezamos con ese 5 años y tenía 13 alumnos porque los niños pues los típicos familias que tienen alumnos hermanos en Santa María de la Coronada no se cambiaron terminaron la escolaridad en Santa María de la Coronada y luego el siguiente curso pues afortunadamente siempre hemos tenido matrículas completas e incluso alumnos pues bueno que hemos tenido que sortear y se han tenido que a otro centro que luego yo siempre lo digo los niños se adaptan a cualquier colegio me pasa de claro nuestro entorno es de personas muy jóvenes entonces una población escolar muy fuerte y tenemos muchas demandas porque estamos rodeados por gente muy joven Concha destacaba también la buena relación existente entre los directores de todos los centros y de la oferta de ayuda que ha recibido este año a nivel de educación pública en Villafranca pues bueno ha habido cambios también Toni Carmen que ya lleva al frente de la dirección de Santa María de la Coronada siete años de manera ejemplar ahora la coge Coro González en el Rodríguez Cruz y bueno y yo pues ahora también con Toni Carmen bueno pues toda la relación ahora como directora pues no solo con los centros públicos sino tanto con Santa María de la Coronada con el Centro de Educación Especial la Pro Suba 13 con San José con la Inmaculadía y San Ignacio todos los colegios los directores todos me han ofrecido su apoyo todos me han ofrecido su ayuda y bueno yo muy agradecida y espero estar pues a la altura de lo que del trabajo no va a ser por falta de ganas de trabajo de organización y bueno y sobre todo pues por lo que ya digo porque tenemos a gente alrededor muy competente y gente que que yo entiendo que vamos a sacar este año que nos queda con este proyecto resulta muy bueno y muy positivo Concha toma el papel de directora pero ante todo señala que ella se considera maestra yo la verdad yo ante todo soy maestra y yo este curso tengo mis clases soy tutora de un sexto yo estuve el año pasado con ellos quinto y sexto de primaria es más son mis alumnos que empezaron conmigo en tres años entonces yo el compromiso que adquirí tanto con Manolo Cuellar con el inspector y con los padres de mis alumnos era que iba a terminar sexto yo iba a hacer sexto con ellos el curso que viene cuando si yo presento proyectos de dirección salgo elegido porque puede haber más candidatos y cojo dirección pues bueno ya mi labor docente se puede organizar de otra manera pero este año si quería yo terminar con sexto por mis alumnos por las familias por las familias de los niños y porque ante todo lo que yo te digo yo soy maestra y me gusta estar pues en docencia directa con los chavales y trabajar en la clase y entonces pues y hemos hablado también con la nueva directora del colegio José Rodríguez Cruz Coronada González Flores que también cuenta a sus espaldas con una dilatada carrera profesional en su mayoría transcurrida en el colegio que ahora dirige pues este año pues este año va a ser 30 años que llevo trabajando empecé con 22 años este año hace 30 años yo empecé en la educación en la especialidad de educación infantil y estuve pues muchos años me vine aquí hace no sé a la Expo 92 fui yo con los niños y desde entonces estoy en el Rodríguez Cruz luego ya acogí la secretaría hace 5 años y me cambié también a la especialidad de primada por cambiar un poquito que siempre hay que cambiar un poquito y ahora pues este año pues ha tocado la dirección porque se ha jubilado Juan ahora al principio de curso entré de las más jovencitas y ahora ya pues he pasado a de las más mayores nunca se planteó ser directora pero al igual que afectó el reto de ser secretaria afectadora a este vamos a ver a mí me gusta la enseñanza empezando que a mí me gusta la clase me gusta la clase y yo empecé en la secretaría como un reto más llevaba ya muchos años dando clase y surgió la oportunidad y digo bueno pues por qué no voy a poder si han estado otros compañeros por qué no voy a poder yo y yo después yo he estado en la secretaría durante 5 años mi intención no ha sido nunca ser directora nunca hasta el año pasado que se planteó ya Juan que se jubilaba y nos teníamos que quedar lo lógico uno de los miembros que estábamos ya la jefa de estudios lo que suele ser habitualmente y la jefa de estudios pues no quería y me dijeron y tú pues bueno pues hemos aprobado otro reto más reconoce coro que las tablas que le ha dado el llevar 5 años como secretaria del centro le va a venir muy bien para desarrollar ahora el cargo de la dirección que lleva aparejado dijo mucha responsabilidad hombre más responsabilidad que sea un maestro normal de a pie tienes más responsabilidad en todos los aspectos con los niños cualquier problema que hay el responsable es el director pero en todos los ámbitos ya no son académicos de comedor que tenemos nosotros en recreos en actividades formativas complementarias en cualquier cosa responsabilidades el director es el que tiene siempre la última palabra lo que pasa es que yo estaba en la secretaría y en la secretaría en el equipo directivo pues más o menos hacíamos todos todos no es ninguna novedad lo que yo estoy haciendo ahora el problema es que hay mucho trabajo porque es el principio de curso eso sí pero novedad de decir es que esto yo no sé cómo se hace o qué hace en este momento no a ver eso sí ya digo el problema es este que de trabajo ahora al principio de curso pues muchísimo no dejan de venir normativas nuevas que sí de protocolos de salud de enfermedades raras y cada día una cosa nueva una cosa nueva y no paramos no paramos al igual que Concha continuará un año más con el proyecto presentado por el anterior director Juan García Renado y después pensará si todo va bien si presenta su propio proyecto de dirección este año es por terminar el ciclo este el año que viene yo o si alguien se quiere presentar el centro lo puede hacer que esto sale un plazo no sé si por marzo por ahí y quien quiera puede echar el proyecto tiene que tener un equipo directivo porque luego el director es el que nombra al que es la secretaria el secretario y el jefe de estudio directores ya digo echan la candidatura hay una serie de procedimientos y de pasos a seguir y ya está bueno este año probaremos no sé ya veremos ya veremos para coro el colegio José Rodríguez Cruz está en un buen momento es muy demandado y a los padres les gusta hombre pues está en un momento estupendo en estos últimos años el colegio ha crecido muchísimo nos quedamos hace hace algunos años en una vía y ahora hemos empezado a crecer a crecer a crecer tenemos dos de cada clase tenemos dos vías tanto en infantil como en primaria en infantil los muchachos vamos que nos desbordan en tres años este año nos han sobrado incluso que hemos tenido que hacer un sorteo para ubicarlos en otro colegio cosa que hacía muchísimo tiempo que no pasaba en el centro entonces pues el colegio está ahora mismo a mi punto de vista en lo más alto la gente los padres mismos lo pueden decir es un colegio que está ahora muy solicitado se nos van de otros colegios también la gente quiere ir al Rodríguez Cruz la gente quiere hablas con la gente por la calle y la gente quiere ir al colegio la gente le gusta el colegio en el equipo directivo todas son mujeres y tienen un muy buen ambiente aunque el trabajo es mucho y además también somos las tres del equipo directivo somos las tres mujeres la jefa de estudio otra y la secretaria también entonces pues ahí las tres las tres y además nos llevamos bien nos llevamos muy bien ahora nos reímos con todo el trabajo que tenemos nos reímos muchas veces por pero muy bien muy bien el proyecto educativo que desarrollan es de todos según Coro y en este sentido destacaban la gran implicación de los padres si el proyecto educativo es de todos ahí colaboramos todos un centro no puede funcionar bien si no funcionamos todo el equipo todo el colegio me refiero todo el profesorado y que no basta decir el equipo directivo dice eso tienen que colaborar todos allí en el colegio está implicado todo el mundo los padres también han colaborado mucho en este curso pasado con lecturas tutorizadas que hemos tenido con los niños los padres han colaborado muchísimo en la AMPA han organizado un montón de actividades con los padres y el colegio ha estado siempre abierto a ellos tenían hasta clases de inglés para los niños daban hasta clases de zumba ellas un montón de cosas que hace que el colegio pues esté vivo el colegio está vivo y se agradece la colaboración de los padres ya están preguntando cuando empezamos con las lecturas tutorizadas les encanta les encanta se dirigía a los padres para decirles que sus hijos están en muy buenas manos hombre yo a los padres les digo que están en buenas manos que nosotros hacemos todo lo que podemos por los niños y nos gusta yo particularmente a mí me encanta la enseñanza yo además de directora de clase igual que el año pasado y a mí me gusta la clase es que a mí me encanta ir a la clase este año no he cogido una tutoría porque ya era mucho trabajo pero el año pasado y el anterior aunque estaba en la secretaría tuve una tutoría quinto y sexto con los niños y yo me lo pasaba de maravilla yo se lo decía a los padres cuando tenía reuniones con ellos yo vengo a la clase a pasármelo bien yo me lo pasaba bien los niños pues se lo pasaban bien y aprendían supongo hombre las madres me decían que estaban contentas las madres y los padres pero bueno hay que hay que ser no solo directora sino directora y profesora que es lo que somos allí todos allí todos damos clase y al mismo tiempo pues hacemos todo lo que podemos por el colegio y cada vez son más las competiciones que van comenzando este fin de semana el Viña Oliva Balonmano comienza su temporada en la primera estatal y lo hace jugando fuera de casa el sábado jugará a las 9 y media de la noche con el Cajasur Córdoba Balonmano que viene ya de empatar su primer encuentro en fútbol la SP Villafranca volverá a jugar este domingo en casa estrenando ya su nueva equipación y lo hará frente al campanario a partir de las 6 y media de la tarde vamos finalizando antes de marcharnos hablamos de las previsiones meteorológicas según la agencia estatal de meteorología hoy tendremos unos 30 grados de máximas y 13 de mínimas para los próximos días y de cara al fin de semana va a haber pocos cambios si acaso puede subir un grado tanto las máximas como las mínimas el lunes bajarán un poquito más hasta los 29 grados de máximas y así finalizamos saludos desde Villafranca Televisión pasen buena tarde hasta mañana por la noche por la noche